La pelota la tiene, cerró largo, viene saliendo, Montero puesto el 4, juega arriba para Borges, se bien la bajó en el pecho, viene dejando para Guillermo Maes, después engolocinó Maes, rebotó la pelota, le quedó Cayetano igualmente, juega otra vez para Maes, rebotan a Ibrahim Rodríguez, le va quedando a Rodríguez, la busca Facundo, juega Cortito, vino para Ferraira, así que levanta la cabeza, busca que en Barcelona no encuentra nadie, Cortito aparece Cayetano, la tiene Ángel, este que en el callejón central cambia, eso es la derecha, por lo que vendría a ser la olímpica, corre por aquel lado Hamilton Pereira en la bajo notable de derecha, juega de izquierda al medio, saca Fernández con golpe de cabeza, pelota que vino a buscar, en esta oportunidad Juan Cruz Machia, lucha y tranque con Brasil, gana Mauro, bien por el seguido, viene jugando para Rodríguez, Rodríguez para Maes, la tiene Guillermo, enganchó, fue para Rodríguez, la jugó al medio, sacó Pérez, despejó corto, le quedó otra vez a Fernández, vino jugando para Hamilton Pereira, tiró, gol, 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 Hamilton Pereira que bien que la calzó el 21 de Zurda, contra el parante derecho, la pelota ha salido del trampero, arriba y a los 7 minutos del segundo tiempo, era más Cerro Largo en el complemento y en el pie izquierdo de Hamilton Pereira pone la tortura del score en 7 del segundo tiempo pasa a ganar el Arachán Cerro Largo 1, Plaza Colonia 0 bueno, todo lo que reclamamos pedíamos del primer tiempo, en los pocos minutos que están jugando esta segunda parte aparecen situaciones de riesgo, el error de García, el disparo anterior que pasó cerca de May, este golazo de Hamilton Pereira, remata casi desde el mismo lugar y posición que May, minutos atrás, había disparado contra el paro derecho y se ha ido la pelota afuera aquí la mete otra vez al paro derecho, pero adentro, entre el arquero y el palo un golazo para que gane el equipo de Cerro Largo, Hamilton Pereira uno de los hombres que hace buena tarea en zona central, cambió el segundo tiempo para bien, está ganando Cerro Largo debe responder Plaza esto es otra cosa, en la medida que se mantenga Habitat, hacemos la vida más fácil mal o mal, servido, saca la llave y ahora el contragolpe, y gritó el segundo de Cerro Largo, la lleva Rodríguez por el medio va May, vino para Guillermo ¡Está gol! gol, 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 de Cerro Largo Guillermo May, pero de una jugada de córner a favor termina en el segundo de Cerro Largo pelotazo largo y al pique de Facundo Rodríguez solo eran 3 contra 1 ganó bien en velocidad Rodríguez hizo la lógica, pasa al medio para que May defina con pierna izquierda entre las piernas de Álvaro García y en 23 minutos del segundo tiempo prácticamente le ponga la cortina al partido Cerro Largo 2, Plaza Colonia 0 Es que si no pasa nada extraño le puso el candado definitivo incluso puede venir algún gol más con Plaza jugado en ofensiva buen contragolpe, rápido ahora sí Cerro Largo parece ser Cerro Largo no el que vimos en el primer tiempo muy bajo lo de Plaza que se había ido arriba decíamos igual que era mucho más o que era más este equipo de Dañelo que se parecía a los equipos de Dañelo y ahora acá viene el segundo May define para el 2 a 0 que parece ser una ventaja muy larga en un primer tiempo para el olvido cambiaron las cosas en el segundo y Cerro Largo asegura la victoria Hábitat, hacemos la línea más fácil Hernández, lo hizo Correra Ferreira que llegó a línea final el paso al medio, puñalada y Guillermo May a los 41 del segundo tiempo con el tercero Cerro Largo 3, Plaza Colonia 0 Reafirma nada más lo que veníamos diciendo otra jugada que es por afuera quedan todos parados en el equipo de Plaza en la marca al centro de Ferreira May no tiene más que tocar la gran pase anticipo también al defensa allí para marcar una goleada bárbara este Cerro Largo que cambió todos los planes de lo que fue el primer tiempo para el olvido anodino, lento, anunciado en el segundo tiempo fue otra cosa fue el equipo de Dañelo habitual jugando, corriendo aprovechó espacios se adelantó Plaza sin ideas y cae aplastado esta tarde en el inicio del torneo intermedio con un Cerro Largo que además suma para la tabla anual y sigue hacia arriba hábitat vacío la vida más fácil la vida más fácil la vida más fácil y esuten el tiempo cerro丼 strarojón Gracias.